Música Amigos, estamos con Lucía Palma que tiene un negocio interesantísimo junto con los hermanos Casareto. ¿Cuál es el negocio? Es un negocio único. Sí, es un negocio único. ¿Por qué? Porque el producto que ellos hacen es único. ¿Qué es lo que hacen? Muñecos, muñequitos, muñequitas, según el caso, de lo que la niña, tu niño o tu hijo, tu hija, diseñaron, pintaron cuando eran chiquitos, ellos lo convierten en un muñeco. Lucía, bienvenida a Promoviendo. Hola, muchas gracias. ¿Hace cuánto tiempo que se les ocurrió esta idea genial? Ya vamos a cumplir un año. ¿Cómo va la cosa? Va muy bien, estamos muy contentos. Cuéntame, básicamente el mercado de ustedes, ¿son los niños, las mamás? Yo te diría que los papás, los papás son los que mandan a hacer el muñeco, ¿no? Para, digamos, promover, para incentivar la creatividad en sus hijos. Y el recuerdo, ¿no? Claro, convertir este dibujo en un momento representativo de la vida del niño, en un objeto con el que el niño se pueda relacionar en el tiempo, ¿no? La niñita dibuja y después esto se convierte en su muñequita dorada. En su muñeca favorita con la que va a dormir hasta que cumpla 18. Y dime una cosa, ¿y adultos te han pedido muñecos? Sí, pero pocos, muy pocos. Pero algún adulto ha aparecido por ahí, oye, quiero convertir esto en mi muñeco. Ha aparecido algún adulto que ha recuperado un dibujo de cuando era niño y lo ha querido convertir en muñeco, sí. Fantástico. ¿De fuera del Perú? De fuera del Perú hemos mandado a Canadá, a Francia. Qué bien, cuéntame, el tema, digamos, se comunican con ustedes a través de un Facebook, ¿tiene página web? Tenemos página web, tenemos Facebook también, están los dos linkeados, o sea, por cualquiera de los dos medios, y tenemos un correo electrónico por donde manejamos todos los pedidos. Te llega el pedido, unas cuantas semanas después, ustedes lo convierten en un molde, ustedes lo construyen y lo envían en una preciosa caja de regreso. Así es, en un lindo empaque, donde el niño va a abrir la caja y lo primero que se va a encontrar va a ser su dibujo, para tener un recuerdo, un primer momento en el que recuerda que dibujó esto y después abre el paquete y se encuentra con el muñeco. Cuéntame, es un trabajo complicado porque además es un producto único, no hay copia, esto es el que el niño dibujó o la niña dibujó y no hay más. Y no hay más en el mundo, no hay otro igual, es un muñeco único, es un producto que se elabora a partir del dibujo del niño, y bueno, no van a haber dos niños que dibujen lo mismo en ninguna parte, ni aunque sean gemelos. Y claro, esto implica un patronaje especial, implica buscar los materiales, o sea, esto no es fácil. No, es un trabajo complejo en el sentido en el que tenemos que encontrar los materiales que capten el espíritu y la esencia del dibujo, en movimiento, color, forma, textura. Entonces hay una búsqueda de materiales inicial y después la parte del moldeado, llevar a tres dimensiones lo que está en una dimensión. No es sencillo, a veces hacemos el muñeco dos o tres veces porque la primera no queda como queremos, ¿no? Las niñas hacen muñecas y los niñitos monstruos. Monstruos, animales mitológicos, sí. Pero me parece genial, me parece fantástico. Miren amigos, como una idea genial se convierte en un negocio. Yo creo que aquí hay un potencial, sobre todo cualquier persona del mundo te puede contratar para esto. A cualquier parte, claro. En cualquier parte hay niños que quieren convertir su dibujo en muñecos. Y ustedes pueden llegar a donde les pidan con su producto. A donde nos pidan, claro. Te felicito, realmente los felicito. La idea me parece genial. Aquí tienen ustedes, señores, unas grandes enseñanzas que después del corte las vamos a hacer. Seguimos con el programa. Promoviendo progreso. Viendo, moviendo, promoviendo Perú. Viendo, moviendo, promoviendo Perú. Viendo, moviendo, promoviendo Perú. Promoviendo Perú. Promoviendo Perú.